Es escandaloso como hacen tiempo en los últimos instantes del partido los ecuatorianos Lo que mejor han hecho en la última parte Si señor La clasificatoria más fácil en la historia y estamos quedando fuera Y en un partido algo complicado, Ecuador le ganó a Chile por la mínima Los chilenos no pudieron hacer mucho en la altura de Quito Pese a que tuvieron alguna ocasión, no pudieron convertir La Roja se encuentra octava y fuera del Mundial Lamentablemente aún no encuentran el recambio generacional que necesita la selección Aún tienen que depender de Alexis Sánchez La prensa chilena no puede creer que siendo la clasificatoria más fácil de la historia No puedan estar en puestos mundialistas También culpan a Ecuador de hacer tiempo en el partido Ellos sienten que merecen más Es escandaloso como hacen tiempo en los últimos instantes del partido los ecuatorianos Lo que mejor han hecho en la última parte Si señor Claro que con lo que se demoran los ecuatorianos Se devoró 40 segundos en llegar a la pelota Con la historia, Chile no pudo con la altura Chile no pudo con Ecuador Chile sigue fuera, lejos, bien lejos del Mundial del 2026 Chile, el equipo hoy dirigido por Nicolás Córdoba Ha perdido por un tanto contra cero En el Rodrigo Paz Delgado de Quito Ecuador 1, gol de Ángel Mena Chile 0 Este ha sido el relato Por lo tanto, increíblemente, pese a todo lo que ha pasado No está lejos, está con una opción Digamos que es la clasificatoria más fácil en la historia Y estamos quedando fuera Eso hay que tomarlo en cuenta Ahora, que tuvo un repunte sobre el final Tuvo un repunte sobre el final, Roberto Pero la verdad es que fue tarde y no alcanzó Sí, la verdad es que me llamó la atención Que físicamente tuvo fondo Para provocarle problemas al equipo ecuatoriano Tuvimos un poste clarito Tuvimos otra acción que la sacó a Arboleda En fin, y no olvidemos el otro trío de acción de Britton Con Alexis y con Dávila Que también la desperdicia a Chile La verdad es que dejó de llamar la atención Por lo menos nos dejó como es un saborcito Que pudimos haber hecho algo más Que se pudo lograr Antes de continuar, quiero recomendarles la mejor página de apuestas actualmente Se trata de Parimatch Tiene las mejores cuotas Por ejemplo, este martes Perú se juega la vida ante Venezuela Jugaremos de local Si Perú gana está pagando 2.17 Nada mal Haz tu mejor jugada y regístrate usando mi código promocional Te regalan 20 soles para tu primera apuesta Link en la descripción y comentario fijado Gracias Parimatch Pudimos haber hecho algo más Que se pudo lograr un objetivo que era impensado Que era a lo menos empatar Y demuestra que tiene algunos elementos Que trabajando se le puede sacar mayor rendimiento Y poder ya ir descansando De saber que tenemos algunos jugadores Que pueden responder a las exigencias que significan las eliminatorias Esta es información del momento Atención con esto Porque el gobierno de Israel Aceptó este martes El acuerdo con el grupo islamista Jamás Con Chile muy malo Brereton por la derecha Sobre todo, dice Apoyamos a La Roja en todo momento Ganemos o perdamos Sigamos siendo los chilenos de corazón Rafael desde Rancagua Los jóvenes le taparon la boca a Gary Por lo que dijo el jueves pasado Soy Osvaldo Nos falta hacer jugadas en áreas chicas No hay ideas Brereton no es el mismo Dice por acá otro de los auditores Que nos está escribiendo Con un equipo Con un estado físico horrible No corren Son superados Porque el estado físico es malo Dice Ricardo Carrillo Deben hacerlo correr más O sea, el tema físico Es el que se tienen que preocupar Un pequeño progreso en Chile Falta el gol ¿Por qué no se fue antes Berizo Y empezó antes Córdoba? Nos preguntan acá también Algunos auditores Que pueden mandar su pregunta Yo creo que en el fondo ¿Sabes qué se le puede preguntar Nicolás Córdoba Mientras mandan los auditores? Si es que él tiene Si es que a él le propusieran Seguir trabajando con la selección Tiene el deseo De hacerlo O mantenerse en el cargo que está Me parece que podría Decir que está acá en nombre En la federación Él está disponible Dijo Lo dijo en la previa A este partido Que él está disponible Para lo que la federación le pida Sí Pero él Como un sueño de él Está a cargo de la selección Independiente que esté disponible o no Porque puede estar disponible Para cualquier cosa Acá a ver Dice Bueno ¿Chile habría quedado En el repechaje Con la derrota de Paraguay? No Está octavo Está fuera de todo Sí, sí, sí Por diferencia Por diferencia de gol También perdimos nosotros Pregunta al técnico ¿Están metidos los representantes En la elección de los jugadores Que representan a Chile? Eso no lo va a responder Además A él lo representa El técnico ¿A quién representa Nicolás Córdoba? El dueño de la selección Fernando Felice Ah, la gente que no sabe Sí, pues ¿Verdad? Sí, pues Chile falta de ideas De fútbol y de físico ¿Qué es lo que falta? Nos pregunta Dino Alexis Bajísimo No es el líder Que el equipo necesita Todo el partido Aleteando Malos pases Viene de vuelta ya La gente tiene que entender Que él ya Hizo una larga Entonces hay que sacarlo Bueno, pero es el tema La gente lo entiende Y por eso se quejan Está exigiendo más Por eso Dicen Ya no más O ya no más De la forma en que está usando Tiene que llegar un técnico Que se atreva a sacarlo Cuando juega mal Exactamente No es desprenderse de él Sino que es saber utilizarlo En la forma Porque ya no tiene la capacidad De echarse el equipo al hombro Entonces Nico puede ser eso ¿Hasta cuándo la Alexis Dependencia? Si ya ha dado muestras De que No se puede echar Este equipo al hombro ¿Qué pasa con Dávila? Dice Jugador de selección Claudio Larcol Nico Córdoba ¿Cree usted que la selección Carece de juego En paredes y toque efectivo? Alexis está preguntando Para los próximos partidos Debería dejar a Medela fuera O llevarlo a la banca Pero el titular ya no sirve Dice ¿Qué pasa por allá? ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, todavía no pasa nada ¿No? ¿Hola? Sí, te escuchamos ¿Qué no? ¿Nos escucha? Parece que perdió el retorno Y el que no Vamos a ver Vamos a recuperar Chile era malo Fue bueno Y está volviendo a ser lo que era Pero Córdoba Si le dan la posibilidad Dará Chile jugó limpio Ecuador Era cero juego limpio Dice Sí, un técnico que saque a Sánchez La Sánchez Dependencia Está preguntando acá A Queno también Bueno Nicolás ¿Cómo estás? Buenas noches Ah, ya está empezando la conferencia La primera pregunta es ¿Con qué sensación se queda usted Al ver el partido Las opciones que tuvo Chile La entrega de los muchachos Principalmente en el segundo tiempo De conformidad De alegría ¿Por cómo jugó Chile Más allá de que no se arrancaran puntos acá? Con una De que llegué a Vine A un poco chico Pero De todo un equipo Para que un jugador Pueda crear los espacios De local Ya bien sabemos Que en el fútbol Quedan muy pocos espacios Referiendo a lo que es Breton Y el resto Bueno El resto Tiene Tiene que ver Con un A ver Un funcionamiento Que nunca tuvo Un gran nivel Una mezcla importante Yo diría Con un componente Importante De responsabilidades De técnico Jugador En que el técnico No logró sacar Lo mejor De ellos O los jugadores Sencillamente También anduvieron Muy por debajo De lo que pueden rendir Son cuestiones Que el técnico Lo sabe Que el jugador Sabe Algunos señalaban Bueno Trabaja Trabaja muy bien Berizo Pero resulta Que después No podemos Transferir En una cancha En un partido A la hora De la competición Lo que Realmente Hemos Hecho De manera Importante No sé Si perfecta En el entrenamiento Pero que Que le da La suficiente Confianza Para que el técnico Lo plantee De esa forma Y hemos visto Hoy día Chile Que partió Mal Sin tenencia Perdiendo Muchos balones Era lo que Lo que dijo Nicolás Córdoba Que Los primeros minutos Y es un cuento Viejo Antiguo Antiguo El hilo negro Que Los primeros minutos Bueno Los primeros minutos Hay veces que los partidos No se resuelven Los primeros minutos Pero bueno A partir del gol Chile me parece Que adelantó las líneas Dejó de presionar También Ecuador Entendiendo Que no era fácil Entrar En esas líneas Que Que marcaba Muy claramente Y que cerraban Los espacios Ahí Chile Al menos Le quitó el balón O no sé Si se lo quitó Pero En ese escenario De Retroceder 25 metros Chile tuvo Un desahogo Que le permitió Al menos tener el balón No digo que generar Pero ya no No te llegaba Tampoco Ecuador Con tanto riesgo Y con tanto peligro Y el No te llegaba Si no te llegaba Al menos que tengamos